En el marco del encendido de luces navideñas en la explanada de Palacio de Gobierno, el secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, abordó temas de la seguridad durante las festividades decembrinas. Informó que la Mesa de Seguridad ha desempeñado un papel fundamental al mantener actualizada la logística de todas las corporaciones, tanto estatales como municipales. En un llamado a la responsabilidad ciudadana, el secretario hizo hincapié en la importancia de adoptar medidas preventivas para garantizar un saldo blanco durante esta temporada vacacional. Sobre todo lo más importante es las mesas de seguridad, que son lo que nos permite tener muy bien al día toda la parte de logística de todas las corporaciones, tanto federales como estatales y municipales, que eso nos ha permitido hoy que cada operativo, como vienen las fiestas patrias, salgamos lo mejor posible. Recordar que al final es la conciencia de cada uno, cuando uno toma también, que tiene que tener en contacto el tema de la familia. No conciencia, que tenemos familia y que esas nos están esperando. Yo creo que si lo hacemos con mucha prudencia vamos a salir muy bien este diciembre. Lo más importante es que hoy tenemos salud y que tenemos que valorar toda la crisis que pasamos de COVID y esto nos tiene que servir para estar más unidos. El secretario general de gobierno destacó la importancia de la seguridad como parte integral de las festividades, mencionando la necesidad de una colaboración activa entre la Administración y la ciudadanía para garantizar unas fiestas decembrinas seguras y alegres para todos.